¿Qué es la comida sin vino? Concretamente yo no entiendo la comida sin vino y el vino sin comida. Tengo una fascinación también por los vinos. Me gustan muchísimo los vinos argentinos. Me encantan los vinos que se están haciendo ahora en Argentina. Los vinos argentinos son como la cocina argentina. Creo que uno de los grandes valores de los vinos argentinos es en este momento su diversidad. La cantidad de regiones de Argentina que en este momento están produciendo vinos excepcionales. Tenemos vinos de norte a sur, de este a oeste del país increíbles. Si tuviera que elegir cepajes, nuestra cepa icónica es indudablemente el Malbec. Me gusta mucho el Malbec, pero soy fanática del Pinot Noir. Me gusta muchísimo el Pinot Noir. Y concretamente me gustan los Pinot Noir de Patagonia, Argentina. Creo que hay bodegas como Chacra, como Patriti, como Humberto Canales, la tradicional Humberto Canales, que están haciendo unos Pinot Noir realmente notables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!